Agradecer también que me hayan invitado a este congreso, que me hayan la oportunidad justamente de compartir y también dialogar en un momento que es muy doloroso y preocupante. Y también por eso quiero transmitirles mis saludos y mi afecto solidario y resiliente a todas las personas, o sea, a todos y a todas miembros de esta comunidad humana que estamos afectados por esta pandemia. Entonces, voy a comenzar. Bueno, lo que quisiera transmitir es que en realidad, ¿qué es lo que podría significar la resiliencia en tiempos de crisis global? Claro, la crisis global es provocada por la pandemia del COVID-19 o el coronavirus, que es más fácil pronunciarlo así. Pero dentro de otra pandemia que comenzó hace, graciadamente, ya hace muchas décadas, que es la globalización del modelo neoliberal de mercado. Entonces, ahí tenemos que gestionar la primera distinción. La pandemia del COVID-19 es una catástrofe natural. No es una catástrofe natural. En cambio, la pandemia, la globalización del modelo neoliberal de mercado es una atrocidad humana, ¿no? Porque, digamos, el fundamento principal de este modelo es, digamos, el dinero, es el mercado y no las personas, no los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, cuando uno asocia estas dos pandemias, podemos entender, digamos, la existencia de lo que en psicotraumatología se llaman los traumas acumulativos, que pueden transformarse en traumas complejos, ¿no? Entonces, vamos a insistir un poquito en cuáles son las características de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y qué tiene que ver la resiliencia en todo esto. Es una catástrofe natural mundial. Eso es evidente, ¿no? El poder, ¿quién lo tiene? Lo tiene un virus. Un virus, ¿ah? El COVID-19, que puede haber mutado como consecuencia de la omnipotencia y la falta de consideración de los seres humanos con otra especie de seres vivos. ¿No? Es una hipótesis. Puede haber mutado, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero los estragos que ha producido este virus a nivel mundial, ¿no? Tienen que ver con la peligrosidad del virus, pero ha sido esto facilitado por la existencia de un mundo, de una sociedad donde existen muchas desigualdades, donde existe mucha discriminación, y el hacer de todo hacerlo un negocio, ¿no? Entonces, un negocio en la salud, un negocio en la educación, el negocio en la residencia de ancianos. Es decir, digamos, era un ambiente, un entorno, un contexto donde este virus podía flotarse a las manos porque la acumulación del dinero es más importante que a las personas, ¿no? Esto explica, por ejemplo, la alta mortalidad de las personas mayores, digamos, en los diferentes países, el escándalo que conocemos todos en relación a la residencia, digamos, para personas mayores, ¿no? Ahora, los efectos, estos efectos de la pandemia del coronavirus puede ser recuperados en beneficio de los que contra los mercados y los poderes políticos que los sustentan. Eso ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo, digamos, los nuevos negocios que implica, digamos, la producción incluso de los insumos que necesitábamos para proteger el tejido humano, ¿no? Ahora, pero que lo que es más interesante, y ahí empezamos ya a hablar de la resiliencia, ¿no? Este virus, ¿no? Está siendo controlado, está siendo controlado, ¿no es cierto? Este virus no es omnipotente. ¿Por qué está siendo controlado? Está siendo controlado gracias al accionar amoroso, ¿no es cierto? Solidario y responsable de la sociedad civil humana, ¿no? O sea, tanto profesionales como no profesionales. Y ahí volvemos a la concepción que cada uno tiene de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Ellos y muchos más pertenecemos a esa idea fundamental, ¿no es cierto? De que la especie humana es una especie fundamentalmente amorosa, altruista y solidaria, ¿no? Eso lo tenemos claro. Somos, hemos sido muy inspirados, digamos, por grandes pensadores como Humberto Maturana, Francisco Varela, que son chilenos como yo, pero también, digamos, de otros investigadores y como veremos posteriormente, ¿no es cierto hoy día, digamos, las neurociencias cada vez más nos dan elementos para probar que la condición humana es amorosa, que la condición humana busca la conexión con los demás y busca la asociación para, digamos, construir bienestar. Y esto lo estamos viendo, ¿no? Y esto le vamos a llamar resistencia resiliente, ¿no? Porque se está resistiendo a la pandemia y al mismo tiempo vamos a ver cómo se puede resiliar esa resistencia, que son dos elementos diferentes y son terriblemente complementarios, por supuesto, ¿no? De esto, bueno, de esto yo podría hablarles mucho, ¿no? Yo creo que cuáles son las características de esta pandemia, digamos, de esta globalización del modelo neoliberal de mercado. Bueno, esto lo vivimos en la continuidad todos los días, los que trabajamos desde hace tantos años con los sectores más vulnerables de la sociedad, son más desfavorecidos, ¿no? No solamente por las desigualdades sociales, sino que por la edad y por el género, por su género, digamos, tenemos suficiente material, digamos, testimonial, pero también mucho material. No, 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 no. ¿Perdón? No, ha sido una interferencia que ya la... Gracias. No, no te preocupes. Sigo entonces, ¿no? Si cualquier cosa... Sí, 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 sigue. Entonces, lo que quería decir esto es que, ¿no? Hay una globalización neoliberal y me gusta, me gusta a mí, pero no tiene por qué gustarle a todos, ¿no es cierto? Hay una expansión de lo que podría valer el fascismo financiero, ¿no? El fascismo financiero es cuando los dueños del poder financiero son los que intentan o dominan, digamos, el mundo, ¿no? No lo van a lograr porque la naturaleza humana, digamos, la esencia del humano no lo va a permitir. Pero que se está pasando mal, que grandes sectores de la población mundial lo están pasando mal desde hace mucho tiempo, es algo evidente, ¿no? Porque hay una complicidad de los estados de los países ricos y de los estados de los pobres también, digamos, que tienen el poder para favorecer la dominación de este grupo financiero. Entonces, hay una sacralización del modelo de mercado. El proyecto está sacralizado en el modelo de mercado. Incluso, muchas personas, digamos, que tenían una visión más progresista, no sé si querían una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, digamos, se inclinaron a este modelo de mercado. No voy a dar ejemplos, nombres, porque notó que no corresponde, ¿no? Mucha gente, digamos, pasó de la política a ser, digamos, asesor de grandes empresas, digamos, que son responsables, digamos, de esta expansión, de esta desigualdad. Hay una especie de represión subliminal, llamamos nosotros, de la ciudadanía, por la ilusión del consumo, ¿no? Que sea, hoy día, el valor fundamental es el consumo, ¿no? El uso de la violencia, la discriminación, el uso de la violencia y la discriminación para el control de un flujo migratorio es algo terriblemente vergonzoso. Es verdad que mi calidad de refugiado o de haber vivido, ese proceso migratorio forzado, puede haber pasado un periodo en una cárcel, y haber conocido la atrocidad, la tortura, digamos, estoy muy sensible a este tema, ¿no es cierto? Pero como ustedes y yo, yo creo que debemos compartirles la idea de que nadie puede tener la pretensión de ser objetivo cuando estamos hablando de fenómenos humanos. A lo más seremos subjetivamente objetivos, ¿no? Todo lo que uno dice, como dice una durana u otro, está dicho por alguien, y ese dicho por alguien tiene una historia, ¿no es cierto? Y eso tiene una historia que le hace, digamos, tener una determinada lectura de los fenómenos humanos, ¿no? Entonces, después estaba en tensión, aumenta la desigualdad entre los países ricos y los países pobres, es escandaloso y es muy doloroso, ¿no? Nosotros pertenecemos, somos los favorecidos, digamos, del mundo mundial, ¿no es cierto? Pero nos duele esa desigualdad y nos duele la desigualdad entre los pobres, digamos, entre los ricos y los pobres en un mismo país, ¿no? Ahora, el otro, este modelo de esta pandemia también, ¿no es cierto? También tiene un impacto sobre la salud mental de las personas porque hay un control de la capacidad reflexionada, ¿no? Hay un control sobre la capacidad reflexionada sobre los daños que produce la pandemia neoliberal, es una especie de chunfalismo impuesto, ¿no es cierto? A través de narrativa, ¿no es cierto? Los medios de comunicación al servicio son narrativas, hay muy pocos medios de comunicación en la mayoría de los países, digamos, que pueden tener una capacidad crítica, digamos, en relación a los sistemas de dominio. Entonces, encontramos, estamos siempre en el contacto de una verdad manipulada, ¿no es cierto? Una verdad manipulada, manipulada, digamos, incluso con una comunicación analogia que es terriblemente, digamos, podríamos decir hipócrita, ¿no? Terriblemente mistificadora, ¿no? O sea, uno se la cree, como decimos lo que tiene, ¿no es cierto? Y hay una facilidad, digamos, para construir relatos falsos, ¿no? En las redes, por ejemplo, las redes sociales que han jugado un rol muy positivo en muchos aspectos, pero que en otros aspectos son la fuente, digamos, de las falsas noticias que mascaran la violencia estructural y sus consecuencias, ¿no? Y después, claro, el gran dolor que sentimos muchos y muchas, y me imagino que muchos y muchos de ustedes también, ¿no? Que están en el trabajo de atención directa a la población, a las personas, es que las instituciones políticas y muchas veces su gobernante, los representantes políticos, son como guardianes de los financieros, ¿no es cierto? Son guardianes de los financieros, ¿no? Y esto lo estamos viendo, lo estamos viendo y bien en el día de hoy, digamos, con el tema de por qué hay que, por qué hay que, el tema de desescalar, por qué, por qué ese, ¿no? Porque hay un tema, hay un tema, lo que está mediando el interés, lo que está mediando la presión, digamos, del confinamiento, son los intereses económicos, y los intereses económicos los más grandes, digamos, ¿no? Entonces, claro, tenemos esta terrible contradicción en esta pandemia neoliberal de que hay mucha corrupción por el poder, ¿no es cierto? Y por qué, por qué el modelo, la cultura neoliberal honra el exitismo, ¿no? El tener antes de ser, el prestigio antes que el servicio. Miren, seguramente esto, esto si ustedes escuchan, como yo lo hago a menudo, ¿no es cierto? Cuando necesito nutrirme, digamos, ¿no? Nutrir mi propia resiliencia, yo me paso una hora o dos horas escuchando al Pepe Mujica, ¿no? Al Pepe Mujica, digamos, me levanta el ánimo, ¿no? Por su claridad, por su claridad, digamos, en relación a todos estos temas, ¿no? Ahora bien, vamos a intentar, ¿no es cierto? Conectarlo con la resiliencia, ¿no? Vamos a tratar de conectar, claro, el contexto es un contexto adverso, y es un contexto adverso con estas dos pandemias que al mismo tiempo se articularon, o sea, se cruzaron y se articularon, y no sabemos muy bien cuál es el resultado que vamos a tener de este cruce, ¿no? Entonces, de repente, está el tema de la resiliencia, el tema de la resiliencia, digamos, que nos ha permitido, digamos, mantener, digamos, esperanza, ¿no? No solamente, porque después vamos a hablar de los fundamentos neurobiológicos, de la resiliencia, ¿no? Y también de todo lo que las neurociencias nos han ido entregando sobre la condición humana, para que alimentemos la esperanza, ¿no? Entonces, la resiliencia, como ustedes saben, seguramente, ustedes lo han leído, hay muchas definiciones, ¿no es cierto? Hay muchas definiciones, ¿no? Que emergen, que ponen puntuaciones, ponen acento en determinados aspectos. Una de estas puede ser la capacidad de la persona para hacer frente a la adversidad de la vida, superarla y salir de ella fortalecido, transformado, pese a las circunstancias desfavoradas. Es una definición bastante neutra, ¿no? Es una definición bastante neutra, pero es una definición que es operacional, porque reconoce la capacidad de las personas, ¿no es cierto? Nos explica, digamos, cómo se produce y cómo se desarrolla esa capacidad, que es un poco lo que vamos a tratar de compartir con ustedes, que es parte de cómo se produce la resiliencia. La resiliencia y esa eterna, digamos, pero ya casi superada, afortunadamente, pero no totalmente, discusión si esta resiliencia es innata o adquirida, ¿no es cierto? Y después vamos a tratar de demostrar, ¿no es cierto? Que esa es una distinción que hoy día no tiene ningún sentido, digamos, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido esa discusión, más aún cuando incluso los genes, los genes son, digamos, influenciados por los entornos, ¿no? Material genético es influenciado por el entorno, por las relaciones interpersonales, influencia a los genes, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama epigenética. Y eso significa que el material genético no es determinista, sí que es un material genético, digamos, que puede ser influenciado por los genes. Y eso es muy esperanzador, ¿no es cierto? Es muy esperanzador, pero al mismo tiempo también toca el otro polo del peraísmo de la resiliencia y que es el realismo, ¿no? Porque, claro, en contextos de violencia, en contextos de discriminación, en contextos de malos tratos, por supuesto, podemos encontrar un fenómeno epigenético destructivo, es decir, la célula, la neurona, ¿no es cierto?, producto del estrés, ¿no es cierto?, que producen toda esta experiencia, pueden equivocarse o pueden leer mal las instrucciones que vienen de los genes, digamos. Y los genes en general están destinados a que seamos buenas personas, digamos, ¿no? Pero los contextos influencian a los genes y puede ser que estos contextos hacen que esta especie, digamos, de, ¿cómo decir?, de característica propia de la condición humana de ser buena gente, de ser buenas personas, ¿no?, que nos hace pensar muchas veces y decir que somos los que pertenecemos a la tribu todavía de la gente buena. No, a la tribu. Y a la tribu de la gente buena, ¿no es cierto?, antes usábamos el concepto de manada, pero nos sacraron el concepto después de la brutalidad que ocurrió, digamos, en las fiestas en Pamplona, ¿no es cierto?, que, entonces, claro, todos te hablamos de la manada de gente buena, porque nos interesaba mucho destacar, digamos, de que los animales sociales, como nosotros los mamíferos, ¿no?, que tenemos un cerebro social, digamos, nos tenemos esa tendencia a, ¿cómo se llama?, a ayudarnos mutuamente, ¿no es cierto?, por el hecho de que pertenecemos a una tribu, pertenecemos a un grupo, pertenecemos a una manada. En estos momentos están aplaudiendo en mi barrio, así que voy a aplaudir un poquito simbólicamente y sigo, ¿no? Estoy escuchando los aplausos de todas partes a la noche que se aplauden, ¿no? Se aplauden a todos los héroes, a todos los héroes, digamos, héroes anónimos y heroínas anónimas que permiten, digamos, que esta pandemia no esté haciendo suicidio aún más de lo que estamos sufriendo, ¿no? Sobre todo las personas más dejadas de residencia, ¿no? Entonces, esta es una definición de residencia que tiene sentido, ¿no? Ahora, este otro también, ¿no es cierto?, la residencia es el resultado de un proceso complejo, eso es evidente, tiene un proceso complejo. Uno no puede entender el concepto de residencia si no tiene una mirada sistémica, una mirada ecosistémica, una mirada basada en una lectura de complejidad, ¿no? Es un proceso complejo, es el efecto de una interacción, o de interacción entre las personas y su entorno, y en particular el entorno humano. Entonces ya empezamos a pensar que la residencia es una producción social, es una producción de la relación interpersonal, ¿no? Lo fundamental de esta interacción es la capacidad de estar, estar con el otro o la otra, entonces, ¿no? Que es una de las definiciones de este gran hombre que tenemos el privilegio de conocer y tengo el privilegio de haber construido una amistad muy grande, una amistad muy profunda, ¿no es cierto? Hace poquito le llamé por teléfono, porque claro, tiene más edad que yo, y estaba un poquito preocupado, pero está muy bien, está muy bien, ha hecho unas... Les recomiendo, si ustedes lo leen sobre lo que él piensa también sobre el tema del coronavirus y la repercusión que podría tener para la humanidad, como siempre. Mori Sinunik, cuando dice algo, ¿no? Dice algo que de alguna manera nos influencia, digamos, tiene esa capacidad, y además lo dice a partir de la linea de su web historia, porque ustedes conocen que si hay un ejemplo de resiliencia, que estoy nombrando a uno que es sudamericano, que es Pepe Mujica, y estaba hablando de uno que es europeo, que es Mori Sinunik, también podrías hablar de muchas mujeres, porque realmente las mujeres, digamos, no las destacamos tanto, ¿no es cierto? Pero hay muchas mujeres, digamos, que también son un ejemplo de esta capacidad de ser resilientes, digamos, porque han podido encontrar, digamos, el valor terapéutico de lo que llamamos el valor terapéutico de la solidaridad, ¿no? Entonces, el florecimiento, digamos, resiliente después de estas dos pandemias, florecimiento, resiliencia, estas dos pandemias que se entrecruzaron, digamos, que se entrecruzaron, ¿no? Bueno, nos agarraremos a estos conceptos tan importantes que son, ¿no? La resiliencia es, ¿no es cierto? Una capacidad, una capacidad mental que nos permite, digamos, navegar entre el realismo y la esperanza, ¿no es cierto? No hacemos la negación del realismo, pero no perdemos la esperanza, no perdemos la esperanza, y más aún ahora que tenemos los conocimientos que nos han aportado a las neurociencias, que aprueban de que el ser humano, ¿no es cierto? Un ser humano, los seres humanos, tienen una tendencia, su tendencia a ser buenas personas, a ser buena gente, ¿no es cierto? Ahora, lo otro que también, rescatamos, la actitud resiliente se caracteriza por un pesimismo, ¿no? Optimista, bien informado, ¿no? Esta es una transformación de algo que le escuché en una entrevista a Mujica, ¿no? El Mujica dijo, yo soy un, soy un, soy pesimista, ¿y qué le dijo? ¿Y por qué eres pesimista? Porque soy un optimista informado, ¿no? Es decir, eso le hace ser, ¿no? Optimista informado. Y me parecía como, como digamos, se podía integrar en el paradigma de la resiliencia una afirmación de ese tipo, ¿no? O sea, pesimismo implica optimismo, pero implica estar bien informado para saber en qué contexto, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Y por supuesto, lo que vamos a aportarles ahora, lo que quisiera aportar con mucho cariño, son los aportes subversivos de la neurociencia, ¿no? Un aporte subversivo de la neurociencia. La neurociencia es hoy día, digamos, el aporte humano más esperanzador y más subversivo que existe, ¿no? ¿No? Bueno, esto también, se me ha quedado por ahí, pero una definición, ¿no? Bueno, que la pongo porque me refiero a mí mismo, ¿no? Es la resiliencia y una cría del amor, ¿no? El apego seguro, ¿no? Implica la función de buen trato, del cual vamos a entrar un poquitito, ¿no? Y el impacto terapéutico de la solidaridad, ¿no? Entonces, entonces esto, los otros elementos que nos van a conectar un poco con este aspecto más subversivo y más revolucionario, digamos, de la neurociencia, sobre la neurociencia relacional, la neurociencia afectiva, es que la resiliencia es el fenómeno, es un fenómeno, es el fenómeno de retomar un neurodesarrollo después de una agonía psíquica o traumática, ¿no? También es una definición, es una idea que circula, ¿no es cierto?, en la literatura sobre la resiliencia. Entonces, el problema, o sea, eso nos plantea una pregunta, ¿no? Una pregunta que es, ¿y si la agonía psíquica neoliberal se estabiliza y el COVID-19 se aprovecha, ¿en qué vamos a sostener la esperanza? ¿En qué podemos sostener la esperanza? Entonces, ahí, y ahí, digamos, explica, para sostener mi esperanza, nuestra esperanza, la esperanza de todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud en general, y la salud mental en particular, digamos, ¿no? Es en estos aportes subversivos y revolucionarios a las negrosciencias, que son, digamos, que implica una serie de postulados que estaban presentes, que han estado siempre presentes, pero gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la posibilidad de tener un acceso in situ, digamos, del funcionamiento cerebral, y por lo tanto, un conocimiento al minuto ex mismo del funcionamiento de la mente, ¿no es cierto? Estos postulados que estaban presentes en muchas teorías, en muchas teorías, ¿no? En el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la psicología, no tanto en el ámbito de la psiquiatría con todo respeto, yo soy psiquiatra, pero tengo derecho a criticar mi propia disciplina, ¿no? Entonces, esto, esta idea tan fundamental que la mente surge la actividad cerebral, pero la estructura y el funcionamiento, el funcionamiento de esta actividad cerebral, están directamente modeladas por la experiencia interpersonal, y esto es terriblemente revolucionario, o sea, ¿no? Es terriblemente revolucionario, o sea, la importancia que tiene la calidad de las experiencias interpersonales, ¿no? La importancia que tiene la calidad de las experiencias interpersonales para, digamos, asegurar una sanidad individual, familiar, comunitaria, planetaria, digamos, la calidad de las relaciones interpersonales, ya autores muy visionarios, con mucha visión de futuro, ¿no es cierto?, como John Baldwin, con todos sus aportes sobre la teoría del apego, y todo el grupo de mujeres, ¿no?, que han contribuido a afianzar la teoría del apego, ¿no es cierto?, la Mary Ashworth, la Mary Main, ¿no?, etc., una cantidad enorme, ¿no?, esto ya lo tenía intuitivamente, esta idea, digamos, la importancia de las relaciones interpersonales, sobre todo, digamos, de las relaciones interpersonales tempranas, ¿no?, entonces, estas, ¿no?, los pilares de la resiliencia individua y social son los contextos buenos tratos, y en eso, bueno, nosotros cuando nos dedicamos a hacer una investigación, un investigación, también un libro, para poder, digamos, crear un paradigma, ¿no?, que pudiera sostener la idea esta tan importante de los buenos tratos, ¿no es cierto?, necesitamos insumos, necesitamos insumos teóricos para poder decir lo que estoy, les quiero compartir con ustedes, ¿no?, los contextos de buenos tratos son la garantía del desarrollo sanal de la mente, y si ustedes los que me están escuchando, me están escuchando, no es cierto?, y están participando en este congreso, es porque su experiencia vital ha sido preferentemente de buenos tratos, no quiere decir que no hayan pasado en algún momento, periodos difíciles, digamos, tanto a nivel intrafamiliar como a nivel social, etc., pero el eje existencial ha sido fundamentalmente el eje de ser bien tratado, de ser respetado, ¿no es cierto?, en su legitimidad de seres humanos, en su legitimidad de seres vivos, ¿no es cierto?, y ser, digamos, recibir todo un insumo necesario para vuestro crecimiento y vuestro neurodesarrollo, y por eso que usted tiene el desarrollo sanoradamente, si no, no estuvieran escuchándome, o sea, si no, bueno, si no, mejor dicho, para no centrarlo demasiado en mí mismo, si no, digamos, estarían en otro circuito, ¿no es cierto?, que no son los circuitos, ¿no?, estarían en el circuito de la enfermedad mental, estaba escuchando un poquito del compañero que estaba exponiendo el tema de la toxicomanía, estarían en el circuito de la toxicomanía, estarían en el circuito, digamos, de la enfermedad mental, ¿no?, entonces, lo que nosotros al principio pensábamos, digo yo, cuando comencé a trabajar en el año 80, era, estaba terminando mi formación, yo tenía un cargo docente en la Universidad Católica, Galovaina, la Facultad, digamos, de Psiciatría Infantil, o sea, en el Departamento de Psiciatría Infantil, yo dirigí, empecé a dirigir un equipo que se dedicaba, digamos, a la presión y el tratamiento de los malos tratos infantiles, y en ese momento nunca pensé, digamos, de que en realidad los malos tratos infantiles, digamos, podrían ser una base fundamental que nos explicaría una parte importantísima de la psicopatria, lo que los, los modelos más descriptivos, más patomas, la psicopatología, la psicopatología, ¿no es cierto? La psicopatología, seguramente ustedes, que tienen experiencia de trabajar con personas, que son terapéuticas, pero terapeutas, ¿no es cierto? Seguramente, digamos, empíricamente, siempre han encontrado que la historia de vida de las personas que tienen, los trastornos que tienen, que nos consultan, es porque en el eje existencial, en el equilibrio entre buenos y malos tratos, lo que ha predominado son los malos tratos a diferentes niveles. Eso lo dejamos ahí. Pero, lo importante es que el desarrollo sanoramente es un pilar fundamental para la resiliencia y el desarrollo y el desarrollo sanoramente es el resultado de las relaciones interpersonales bien tratantes. Y al mismo tiempo, los buenos tratos son, digamos, la dinámica social que permite la reparación y la recreación de la mente. O sea, es lo que le da todo el sentido a nuestro trabajo terapéutico, digamos, ¿no? O sea, nosotros, desde los buenos tratos, que también no vamos a tener tiempo, digamos, de entrar a fondo, digamos, en el paradigma, pero buenos tratos, ¿no es cierto?, reparamos y recreamos a la mente. Por eso es que nos relacionamos afectivamente con nuestros pacientes y nosotros siempre decimos los terapeutas que se dedican, ¿no es cierto?, a los profesionales que se dedican a trabajar con otras personas que sufren, ¿no es cierto?, y no son capaces de quererlas, de mostrarles objetivamente y hacerles sentir que son queribles, esas personas serían mejor que cambiaran de trabajo, ¿no es cierto?, porque se pueden transformar rápidamente en parte del problema, ¿no es cierto?, porque en realidad la base fundamental, digamos, de la relación terapéutica es esto lo que llamamos los buenos tratos, relaciones interpersonales, buenos tratos, donde tiene que predominar el afecto, tiene que predominar la empatía y tiene que predominar la mentalización terapéutica, ¿no? y esto lo que es muy interesante es que los buenos tratos que son parte, digamos, de la emergencia, de la existencia, de la capacidad que llamó la resiliencia, la capacidad de hacer frente a la adversidad y sin, digamos, permitir que la adversidad determine la vida, digamos, es, digamos, el estímulo a los procesos de autoorganización cerebral, es decir, el cerebro, no sé si sabemos hoy día toda la información que tenemos es un organismo, es un sistema, un organismo terriblemente y con una gran plasticidad y además con una gran reserva neuronal, digamos, ¿no? Y terriblemente influenciado, influenciable, perdón, por las interacciones de otras personas, digamos, tanto a nivel, tanto a nivel, digamos, constructivo como menos constructivo, ¿no? Voy a ir a, ¿no? Lo interesante es que la neurociencia nos ha permitido entender de que el desarrollo, no, antes que el desarrollo, que la configuración de lo que llamamos el cerebro, que es donde se cruce, ¿no? Los fenómenos mentales, la configuración, ¿no? O sea, las piezas, ¿no es cierto? las diferentes piezas que determinan la estructura del cerebro y al mismo tiempo el funcionamiento de esas diferentes piezas, ¿no es cierto? El funcionamiento, ¿no es cierto? Que produce los diferentes estados mentales, digamos, que son el senso y el motor, como ustedes saben, que son emocionales, afectivos, que son, digamos, conductuales, que son, digamos, este, cognitivos, ¿no es cierto? Que son relacionales, etc. digamos, estos buenos tratos garantizan, ¿no? Esto que llamamos la existencia de un sistema, de un cerebro, un sistema nervioso triúnico, ¿no? Es decir, ¿no? Una integración, garantiza la integración vertical de tres partes que son fundamentales, el cerebro reptiliano, que es el que permite, digamos, todo lo que es la regulación neurofisiológica, ¿no? del cuerpo, ¿no? una mente relacionada con el cuerpo, ¿no? Este cerebro reptiliano que corresponde al tronco cerebral y las estructuras que le rodean, ¿no es cierto? Es que permite el fenómeno del apego, porque las redes neuronales del apego están ahí, en esa parte, ¿no es cierto? Por eso es que, digamos, el tronco cerebral ya está maduro en el momento del recién nacido, ¿no? Esto permite la regulación del estrés también. Y después tenemos el sistema límbico, que es el cerebro emocional, que es fundamental, que es lo que permite captar las sensaciones, transformar las sensaciones en emociones y las emociones en respuestas, ¿no es cierto? En respuestas conductuales, que son las respuestas de estrés, ¿no es cierto? Y que de alguna manera permiten la adaptación al medio y la respuesta a los estímulos tanto internos como externos. Y después tenemos este regalo que nos dio la naturaleza, que es un regalo que a veces es un poco envenenado, que es esta corteza cerebral tan desarrollada que nos permite, digamos, que nos permite muchas cosas, entre ellas, digamos, la producción de creencias, ¿no es cierto? De representaciones que muchas veces no son, digamos, coherentes con la realidad, ¿no? Por eso que a veces decimos, somos la única especie de todos los mamíferos, de todos los animales existentes que somos capaces de matar, violar, torturar al otro porque a partir de una creencia, porque a partir de una determinada característica y entramos en el mundo tan doloroso de la discriminación, matar porque es negro, matar porque pertenece a una etnia determinada, matar porque tiene una religión determinada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo este neocorte es maravilloso porque fuera de, es peligroso pero maravilloso porque si no, no estaríamos hablando aquí, no estaríamos compartiendo conocimiento, no estaríamos enriqueciendo mutuamente, ¿no? Entonces, ahora, esta integración vertical, esta articulación entre los tres niveles, tres cerebros en uno, eso es el resultado de los buenos tratos y los buenos tratos no es un pensamiento neogímic, los buenos tratos son comportamientos, conductas y narrativas concretas que significa, digamos, cuidar a las crías en el caso completo de las crías humanas, cuidar a las crías, de estimular las crías, ¿no es cierto? De estimularlas, de estimularlas, ¿no es cierto? De, de, de al mismo tiempo de protegerlas, de protegerlas porque son vulnerables, porque nacen con una gran vulnerabilidad, ¿no es cierto? De protegerlas, de educarlas, de educarlas no como para que se porten bien, sino que de educarlas para que desarrollen, digamos, respeto a su niño y respeto a los demás y que pueda modular tus, este, sus emociones, sus pulsiones, sus representaciones, ¿no es cierto? Sus conductas en función, digamos, de, de su pertenencia, ¿no es cierto? A, a, a esta colectividad que es la colectividad humana, ¿no? Entonces, esto es maravilloso y después también si ustedes quieren, pero ya no tengo mucho tiempo, podríamos hablar de la integración horizontal, la existencia, digamos, de este cerebro, de un lóbulo, perdón, de un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho y como el cuerpo calloso, digamos, el cuerpo calloso que permite, digamos, la cooperación entre los dos hemisferios se desarrolla, ¿no? Se crea primero, pero después se desarrolla y se transforma en algo tan funcional que es lo que nos permite, digamos, tener esa gran cantidad de recursos mentales gracias, digamos, a este insumo fundamental de los buenos tratos y por lo tanto cuando uno está hablando de buenos tratos está hablando de un paradigma que nos parece esencial y fundamental que es complementario a otros paradigmas como es el paradigma de la biología y el amor que es el paradigma que hace más de 30 años, 40 años, digamos, Varela y Maturana produjeron y que ahora estamos hablando de otro paradigma que es maravilloso fundamental que es el paradigma de la teoría polivagal. La teoría polivagal, digamos, también es un paradigma maravilloso porque da elementos desde la neurociencia de los nuevos conocimientos para entender que cuando un ser humano es bien tratado, es bien tratado, no solamente se asegura un neurodesarrollo sano, no solamente se desarrolla una conciencia moral que le permite ser solidario, altruista y poner una gran parte de su energía en su bienestar y en el bienestar de los demás, sino que además, digamos, nos da una capacidad adoptativa que tiene que ver con esta capacidad de autorregulación. El gran aporte a la teoría polivagal de Porges, se los recomiendo, salió su libro en castellano y hay otras aplicaciones prácticas en la terapia, el gran aporte, digamos, es el que hay un sustento neurocientífico para dos funciones fundamentales del humano que tiene mucho ver con la resiliencia que es la capacidad de conexión con el otro y con la otra y la capacidad de autorregulación, ¿no es cierto? de autorregulación o de autocontrol, pero de autorregulación. Es muy interesante esa teoría. Bueno, entonces, siguiendo, a partir de ahí, nosotros, digamos, ¿no? Este, hemos hecho una reflexión, un aporte, ¿no? Primero, siempre uno hace este trabajo, digamos, de teorización, ¿no? Nosotros que somos clínicos, que estamos siempre atendiendo a estas personas, que estamos intentando, digamos, de alguna manera, ¿no? Tanto yo, Mario y el equipo, tengo el privilegio de tener un equipo de unas 14 personas aquí en Barcelona, ¿no? Y mucha otra gente ya que se quedó en Bruselas y cuando vamos a Chile nos encontramos con mucha gente. Tenemos gente que, ¿no? Hemos trabajado colectivamente, digamos, nuestras reflexiones, nuestras conversaciones nos han permitido hacer este, presentar este modelo de hacer una distinción entre la resiliencia primaria, la resistencia resiliente y la resiliencia secundaria. Les voy a explicar rápidamente qué tiene que ver una, qué queremos decir con cada uno de estos niveles, digamos, ¿no? Que en el conjunto hablan de la resiliencia humana, ¿no? Entonces, la, la, cuando hablamos de resiliencia primaria es la que, es la que resulta de los buenos tratos. La resiliencia primaria resulta del buen trato, de, de un buen trato como una, como una continuidad, incluso desde la vida intrauterina, ¿no? Como una continuidad, buen trato, ¿no? Suficientemente buen trato. Ya me puse un vinicotiano, los que son psicólogos o psicólogos que me están escuchando, ¿no es cierto? Me puse un vinicotiano porque ahí digo suficientemente bien tratado, o bien tratado, ¿no es cierto? La resiliencia primaria ocurre de esa, ese es el insumo fundamental, el buen trato, ¿no? Es lo que autores, digamos, muchos autores de una forma muy empírica, ¿no es cierto? hablaron de la seguridad de base, ¿no es cierto? De la seguridad de base, ¿no es cierto? ¿No? Que la relacionaron con el apego seguro, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, resiliencia primaria emerge, ¿no? Es la base. Y nosotros nos llamó mucho la atención trabajando con, afectados por atrocidades humanas, ¿no es cierto? La atrocidad humana de diferentes índoles, ¿no es cierto? Nos llamó mucho la atención de que había una distinción entre personas que, digamos, habían vivido atrocidades impensables, indescriptibles, ¿cierto? Mujeres, ¿no? Incluso niños, ¿cierto? ¿No? Niños, 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 niñas soldados, niños, niñas que fueron afectados por la tortura, niños y niñas, digamos, utilizados como objetos sexuales, etcétera. Y se podía hacer una distinción entre lo que, entre un grupo que, digamos, que a pesar del daño, a pesar de la atrocidad que habían vivido, no sé, es que tenían como una especie de, ¿cómo se llama? De resiliencia primaria, o sea, de una capacidad, de una cantidad, de una serie de recursos para hacer frente a la que esa adversidad terrible, ¿no? No les determinara la vida. Ya teníamos esa primera distinción. Cuando hicimos, cuando empezamos a investigar y creamos el paradigma del buen trato, nos dimos cuenta que tenía que ver con estos buenos tratos. O sea, el buen trato permite, digamos, el desarrollo del apego, la empatía y de la resiliencia, lo que llamamos la resiliencia primaria, ¿no? Entonces, bueno, de buenos tratos podría hablarles mucho porque tenemos poco tiempo, ¿no es cierto? Si yo tengo mi reloj aquí, generalmente me paso en el tiempo, pero no quiero hacerlo, ¿no es cierto? Tenemos tiempo hasta las nueve, creo, ¿no? Sí, Jorge, tenemos tiempo hasta las nueve, pero nos gustaría dejar unos minutos para que pudieran hacer preguntas. Y que además que les quiero presentar, y esto es populismo puro, ¿no? Les quiero presentar un pequeño video que es un chiquillo, digamos, maravilloso de 11 años, de 11 años, ¿no? con el tema del coronavirus, que es una cosa impactante. Después les contaré un poquito de la historia. Bueno, solo los buenos tratos, ¿no? Son fundamentales, digamos, ya lo hemos dicho, porque las crías humanas nacen inmaduras, ¿no es cierto? Y por lo tanto, su vida y su neurodesarrollo y su desarrollo y su crecimiento depende de las competencias parentales de un padre biológico y de un cuidador. Entonces, el gran drama es cuando los padres biológicos, los progenitores, no tienen estas competencias parentales porque no las han aprendido, porque no han tenido contextos que la han podido aprender. Y esto, digamos, este tópico del instinto maternal y del instinto paternal que todavía sigue muy presente, la cultura y que el precio que pagan los niños y las niñas que nacen, digamos, de padres y de progenitores que no han podido desarrollar las competencias parentales y que, y que, y que, por el, por la sacralización de la patria bodestá, digamos, tienen que, que vivir en contextos, digamos, que, en contextos de estrés, en contextos de carencias afectivas que les desorganizan el cerebro, digamos, no que les produce una traumatización a vida, es un elemento, digamos, que es lo que también impulsa nuestro, nuestro, digamos, nuestro activismo por la infancia, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, digamos, de la importancia que tienen los buenos tratos para el desarrollo del cerebro, digamos, algunos de ustedes ya lo conocen, este es un fotograma de una, de una, de una, de una, de resonancia magnética, de niños en diferentes, de bebés, en diferentes periodos de la vida, digamos, ¿no? Y ver cómo las redes neuronales, digamos, en este caso, las redes neuronales que tienen que ir con el área de Broca, con el eposgerbal, se va desarrollando gracias a la estimulación de la, en este caso, a la madre, puede ser la madre, puede ser otro adulto, otro cuidador, y el padre también, o puede ser el padre y la madre, ojalá fuera así, ¿no es cierto? Afortunadamente, hay cada vez más hombres que se incorporan a esta tribu de hombres buenos, digamos, que participan, ¿no es cierto? en la crianza de sus hijos. Entonces, claro, ustedes ven que cuando hay esos insumos de buenos tratos, el desarrollo cerebral está asegurado de tal manera que se ve la migración neuronal. Si, como decía Poller, como otros autores que han trabajado mucho sobre el tema de la mielinización, son redes neuronales mielinizadas, por lo tanto, de alta efectividad, ¿no es cierto? Que explique que a medida que pasa el tiempo, este recién nacido es cada vez más activo en el contacto con el medio y al mismo tiempo desarrolla la capacidad de comunicar a través de los sonidos, que el primero es el balbuceo, el llanto, por supuesto, perdón, el llanto y después el balbuceo y después, claro, el hecho de la posibilidad, digamos, del lenguaje comprensivo, de comprender el sentido de las palabras, ¿no es cierto? a los del año y después el lenguaje expresivo. Miren, esto es maravilloso, esto, ahora, si usted, esto mismo, yo se lo mostrado, el razonamiento magnético de niños, digamos, con carexia afectiva, que vienen situaciones de estrés terrible, porque el padre y la madre son toxicómanos, ¿no? ¿Por qué se pelean entre ellos? ¿Por qué el hombre golpea a la mujer? ¿Por qué vienen condiciones de pobreza? ¿Por qué están en campos de refugiado, etcétera, etcétera? Ustedes no van a ver esta hermosura, ¿no? Esto no lo vamos a ver, ¿no? Vamos a sentir el dolor, digamos, de niños o de niñas, digamos, que a los dos años no tienen esa red neuronal y por lo tanto no tienen todavía acceso a la palabra, ¿no es cierto? Y no tienen ese instrumento fundamental para la relación interpersonale, ¿no? Entonces, la parentalidad bien tratante es lo que somos capaces de los adultos de hacer que nuestros niños, nuestras niñas, digamos, desarrollen, se autodesarrollen y al mismo tiempo de, digamos, desarrollen esto que llamamos la resiliencia primaria, ¿no es cierto? Es el amor, el afecto, ¿no es cierto? Es responder a sus necesidades, es proteger la integridad de su organización cerebral, es acariciarles con la voz, con las manos, es mecer a los niños, ¿no? El cantarles a los niños, el hablarles a los bebés, ¿no es cierto? Todo esto son estimulaciones, ¿no es cierto? En caso, el mecimiento, mecer, porque todas las culturas han incorporado ya casi ancestralmente eso de mecer a los niños, ¿no es cierto? Es porque alguna vez, espíricamente, las personas se dan cuenta, las madres se dan cuenta que los niños que tenían ese mecimiento, digamos, eran más simpáticos, digamos, eran más tranquilos, digamos, estaban menos hiperactivados, ¿no es cierto? Y después se descubre que la estimulación vestibular, ¿no es cierto? Que puse el mecimiento, ¿no es cierto? Este mecimiento es el que, digamos, explica, ¿no es cierto? que es un insumo, es un estímulo para la organización sana del cerebro. Es verdad que ahí también está el tema de género, seguramente mujeres tendrán una tendencia a mecer así, porque en cambio los hombres tienen una tendencia a hacer más bien este tipo de mecimiento, ¿sabes? Hay distinciones que se pueden hacer, ¿no? Eso se lo aprendí a una profesora que esa idea, esa diferencia, digamos, que tiene que ver con el género, ¿no es cierto? La forma diferente de mecer a los niños y a las niñas y ser hombre o ser mujer, se lo aprendía, digamos, a Ojen Mazón, que es una de las personas que ahora tiene 98 años y que todavía está bien y que fue una fuente de inspiración terriblemente importante para todos nosotros, ¿no? El tema de la educación es, educados con amor que son los incompatibles con la autoridad. El sistema neoliberal ha hecho, digamos, de que los niños se les haga creer, digamos, que sus deseos son más importantes que sus responsabilidades porque se les prepara desde muy chiquito para que sean buenos consumidores para hipertrofiar el deseo, digamos, y cuando los niños quieren algo, digamos, al ratito dicen cómpramelo porque lo necesito, y se desregulan, digamos, porque no los tienen, ¿no? Ahora bien, lo mismo vale para el tema de la socialidad, el tema, el construir la identidad individual y social, por supuesto, eso es otro de los objetivos, los buenos fracos, ¿no? ¿cierto? De que los niños tengan una narrativa de sí mismo, una narrativa, digamos, que tenga que, que sea congruente con sus pertenencias familiares, con sus pertenencias sociales, con su pertenencia a un determinado pueblo, ¿cierto? Con una historia, con su historia, ¿no? La importancia es la memoria histórica aunque a muchas veces no les gusta que uno lo recuerde, ¿no? Entonces, esto es la resiliencia primaria, ustedes son resilientes primarios. La resistencia resiliente es que cuando las personas afectadas por adversidades, pandemias, traumas por los tratos, desarrollan mecanismos adaptativos para sobrevivir, ¿no? A menudo se puede reducir por trastornos mentales, ¿no? Es decir, la resignificación de que los trastornos mentales son formas desesperadas para responder al desafío de seguir viviendo y de adaptarse a realidades que son terriblemente traumatogénicas es una idea muy importante, es resistir, ¿no? Es el cariño y el respeto que le tenemos a los tiquillos, a los adolescentes, a los que consumen tóxicos, a los malotes, a los que tienen lo que le ponen la etiqueta, los trastornos de déficit y atención al, si no, se gana la otra, la del, ¿cómo se llama? del síndrome del síndrome del síndrome estautista, etcétera, etcétera, son formas, digamos, de hacer, son estrategias, digamos, para la supervivencia, tienen un potencial, digamos, una energía de resistencia, ¿no? Estos trastornos son indicadores de sufrimiento, pero muchas veces agravan el daño y provocan daño a los demás, entonces ahí aparece el tema de la discriminación cuando vamos a luchar, ¿no? Entonces, claro, los modelos reductores o patográficos, que son los modelos dominantes, siguen siendo dominantes, atribuyen la causa del trastorno a los que paradojalmente son los afectados, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Le ponen una etiqueta los que para el, ¿no? Y eso refuerza el doble vínculo, ¿no? En que las personas afectadas por los traumas, digamos, se encuentran, ¿no? Y les cierran las puertas a la reparación terapéutica. Entonces, ahí estamos pensando en estas dos pandemias que se entrecruzan, ¿no es cierto? Estas dos pandemias que se entrecruzan y estamos pensando, digamos, de que en realidad, ¿no? Afortunadamente, digamos, como en el caso del virus, ¿no es cierto? Del virus, digamos, el factor es exógeno externo, ¿no es cierto? Está clarísimo, pero en casos en el otro caso, en el caso, digamos, de la otra pandemia, ¿no es cierto? El hombre y la mujer que no tienen trabajo, que pierden el trabajo como consecuencia de esta pandemia, que no consiguió un respirador, ¿no es cierto? porque se privatizó o se privatizó la salud, porque en realidad, digamos, la salud se transformó en un negocio, etcétera, etcétera. Digamos, esta persona se va a morir, digamos, ¿no? Son afectados, digamos, no son más frágiles, no son más débiles, no son las personas que, no es que no quieran trabajar, ¿no es cierto? si es que no pueden, ¿no? Es que, porque no hay posibilidad, entonces, eso es, y por supuesto que van a tener, van a tener trastornos de ansiedad, van a tener trastornos de estrés postraumatio, por supuesto que van a tener trastornos depresivos, pero que son reactivos, son reacciones, digamos, a estos elementos contextuales. Y después, las personas afectadas por toda esta adversidad pueden resiliar su experiencia adecuada, su experiencia, perdón, se encuentran dinámicas, instructores de resiliencia adecuados, ¿no es cierto? Ahí entramos en el mundo del valor terapéutico de la solidaridad, de la construcción social de la resiliencia, ¿no es cierto? Estas personas, cuando encuentran tutores, tutores de resiliencia, o sistemas de tutores de resiliencia, como pueden ser muchas de las instituciones, me imagino, en las que ustedes trabajan, pero, ¿no es cierto? En ese momento, estos contextos dan oportunidades, digamos, de poder reparar, de reparar, de poder rehumanizar, digamos, su pertenencia a esta tribu, digamos, a esta tribu humana, ¿no? No, esto es importante. Con esto voy terminando, ¿va? Esto es muy importante, ¿no? Todo lo que se ha investigado sobre la importancia de los tutores, instituciones de resiliencia, ¿no? De esta capacidad que tienen los seres humanos de ser solidarios con otros seres humanos, de crear dinámicas, digamos, que de alguna manera son el insumo muy importante para el desarrollo de esa resiliencia. ¿Cuáles son estos elementos? Son, ¿no? Ofrecer vínculos afectivos, empáticos y solidarios, esa es la base de la resiliencia, digamos, si no estamos peor con el confinamiento, es porque seguimos manteniendo vínculos afectivos, empáticos y solidarios. Ustedes saben que uno de los factores más traumatogénicos, digamos, es el aislamiento social, es la soledad, es pensar que hay familias de mandato de asilo que están viviendo una familia, un padre, una madre con tres niños pequeños en un cuarto que comparten, ¿no es cierto?, en un edificio donde existen cinco otras familias, digamos, ¿no? Y que comparten un espacio, ¿no? Ese espacio y no tienen otro, digamos, y tienen que salir, alguien tiene que salir a buscar de comer, ¿no es cierto?, a las instituciones solidarias que por suerte también existen, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando encuentran en estos contextos de adversidad enorme, ¿no es cierto?, vínculos afectivos, empáticos y solidarios, ese es un insumo fundamental para la resiliencia. Puede ser que no tenga, digamos, resultados inmediatos, la resiliencia se desarrolla a partir de la coherencia de las relaciones interpersonales, no de la efectividad, ¿no? En caso, uno puede ser tutor, instituto de resiliencia, o la institución que uno trabaja puede ser una promotora de resiliencia sin saber qué lo está haciendo y tener la sensación que lo que ha hecho no ha servido para nada, pero en cinco años te puede encontrar con esas personas que te reconoce en la calle y te dice, si no fuera por usted, ¿no? y el lugar donde usted trabajaba yo no estaría, uno estaría como estoy, mira, aquí le presento a mi esposa, le tengo a estos hijos, he salido adelante, digamos, ¿no? Y entonces, ahí recién se le puede caer, digamos, ¿no? Como decimos nosotros, se puede caer, digamos, el hecho, lo que hice tuvo un efecto, ¿no? Entonces, lo otro interesante son intervenciones para revisitar los procesos de búsqueda de sentido y ayudar a la toma de conciencia de las causas y las consecuencias del daño, ayudar a las personas a tomar conciencia de que son afectados, no víctimas, afectados, ¿no? Víctimas tienen mucho que ver con la corriente victimológica, pero son afectados de una injusticia, digamos, son afectados de una injusticia y que no son los responsables de esas injusticias es fundamental la toma de conciencia. ¿Nos inspiramos en quiénes? Pablo Freire, Pablo Freire fue uno de los primeros que habló de la pedagogía del oprimido, se dio cuenta que los oprimidos, digamos, uno de sus problemas es que no tenían conciencia de ser oprimidos y por lo tanto, digamos, aceptaba su condición sin tener, sin buscar caminos alternativos, ¿no es cierto? Después, todo lo que es acciones educativas para promover valor de justicia, solidaridad, honestidad, equidad entre sexo y respeto a los derechos humanos, todo eso es fundamental, ¿no? El cerebro, el cerebro, todo lo que hemos hablado sobre la neurobiología del cerebro, lo va a integrar, lo va a ir integrando como modelos de conducta, como modelos sensoriales, como modelos relacionales, como modelos conductuales, como valores, digamos, que organizan la conciencia moral, intervenciones para estimular el entrenamiento, por supuesto, el placer, el buen humor, y todo lo que, todas nuestras intervenciones, ¿no es cierto? Son susteros, profesionales de la salud y los de la salud mental, todo lo que llaman los sanitarios, hoy día, los que aplaudimos a las otras, son, han sido y seguirán siendo para mucha gente, son tutores de resiliencia, pero ellos no, el título se lo estamos dando ahora, digamos, porque estamos hablando, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la construcción social de la resiliencia? Claro, son las intervenciones basadas en el paradigma de la resiliencia, hay una visión ético-política, es una visión ético-política, luchamos por un mundo más justo, no violento, amoroso, honesto y participativo para la infancia, para los jóvenes, para los adultos, para las personas mayores, tratamos de presionar para promover políticas públicas que apoyen a la familia, a la parentalidad, ¿no? Bien tratantes, ¿no? El concepto de parentalidad, la posibilidad que también se puede usar, ¿no? La escuela, etcétera, desarrollamos, apoyamos, luchamos para que se desarrollen programas para apoyar la resiliencia infantil, por ejemplo, ¿no? Y programas de reparación terapéutica destinados a los niños, ¿no? Basados en el reconocimiento y el apoyo a la resiliencia, lo que nosotros llamamos los programas de trauma terapia, de trauma terapia sistémica, está basada en el buen trato y la promoción de la resiliencia, ¿no? Bueno, eso es lo que quería, digamos, transmitirles, ¿no? ¿No? Y agradecerles por vuestra atención y por vuestro compromiso con la humanidad, digamos, porque en eso estamos y para mí es un placer poder compartir con ustedes. Si ustedes me permiten, ¿no es cierto?, les voy a mostrar este video y me trabí nada más que ir a interlarlo porque si no fuera por la madre no lo veríamos. ¿Está compartido? Sí, está compartido, pero todavía no. Ahora, ya. El doctor Chínchate contra el virus. Había una vez un laboratorio en las afueras de Corona City donde nació un virus muy potente. El virus era conocido por dos nombres, COVID-19, aunque todo el mundo lo reconocía más por el de coronavirus. Hola, soy el virus. Puedo en un laboratorio a las afueras de Corona City. Por eso me llamo Corona Vibes. Pero como no me gustaba estar encerrado, me escapé pegado a la bata de un científico. Una vez fuera, me metí en el primer humano que encontré. Solo tuve que saltar de la bata aquel científico a la mano de aquel humano. Y cuando se atascó la nariz, aproveché para entrar. Y me metí hasta sus pulmones, donde se estaba comodísimo. Estaba tan a gustito que empecé a reproducirme a gran velocidad, pudiendo así salir de ese cuerpo y luego ir contagiando a más humanos. Jejeje. De uno salté a otro y de ese a otro. y así hasta que poco a poco he ido expandiéndome por todo el mundo y conquistando nuevos países. mi único enemigo es el doctor Chinchate, conocido en el mundo entero por ser el mejor científico encontrando vacunas para los virus. De momento, lo único que la humanidad ha podido hacer en mi contra ha sido utilizar guantes y mascarillas para cubrirse la boca y la nariz que son mis principales puertas de entrada. En este momento estoy escribiendo esta carta desde mi escondite secreto. La gente ha dejado de salir a la calle y me está siendo muy difícil multiplicarme para contagiar a más gente. Creo que el final de mis días está cerca. cada vez estoy más delguitado. Cada vez el doctor Chinchate está más cerca de conseguir la vacuna para destruirme. Además, están formigando todas las calles del mundo acabando así con los virus que estoy esparciendo. Aunque el doctor Chinchate aún no tenga la vacuna continúa luchando contra mí informando a todos los humanos de que no salgan de sus casas y eso a mí me está perjudicando mucho ya que si no salen no los puedo contagiar. Si la gente sigue así no podré contagiar a nadie y acabaré pronto como virus. entonces la gente y el doctor Chinchate lograrán sobrevivir y será gracia a toda la gente mayores y pequeños que habrán hecho el grandísimo esfuerzo de quedarse en casa sin salir. y una vez más como en todos los cuentos el malo pierde y los buenos vamos a ganar. Muchas gracias a todos y todas y recuerda que démonos en casa. Bueno, eso era un poquito para dar este toque de esperanza en nuestra infancia en nuestros niños Precioso Muchísimas gracias por compartirlo Jorge tenemos una cantidad de preguntas voy a ir leyendo lo más rápido que pueda tenemos a Isabel Gómez que nos pregunta ¿cuál puede ser el rol del psicólogo ante la pandemia de la globalización del modelo neoliberal del mercado? ¿se asociaría este a la resiliencia y la empatía? Bueno, el psicólogo el psicólogo digamos es fundamental puede ser puede ser un recurso fundamental digamos el hecho de ofrecer una relación interpersonal de buenos tratos caracterizados por la empatía por el afecto ¿no? la empatía es decir que la mentalización digamos es una como decir es un antídoto a los objetivos digamos de control social ¿no? de control de la mente que tiene el modelo globalizador el modelo neoliberal globalizador eso es muy importante lo interesante es que uno piense que no podemos cambiar el mundo ¿no? pero podemos aportar pequeñas gotas de agua como decimos nosotros pequeñas gotas de agua que no se corrompen que no se contaminan ¿no? y en eso ofrecer relación interpersonal reparadora y cuando gotas de agua van sumándose ahí se van creando digamos pequeñas pozas pequeñas lagunas y estas lagunas después se juntarán y crearán lagos y después crearemos océanos entonces eso es digamos la dinámica del cambio social desde lo micópico a lo macroscópico y entonces claro lo genuino y lo coherente del ejercicio de nuestra profesión que nos transforma ¿no? en tutor y tutoras de resiliencia de las personas con las cuales trabajamos ¿no es cierto? es el aporte que podemos hacer es un aporte digamos que a veces puede pasar desapercibido pero que tiene una gran importancia digamos tiene una gran importancia tenemos a perdón perdón interrumpí si no está bien sigue nomás tenemos a Estefanny Abelares que nos pregunta le pregunta doctor ¿cómo reforzaría mecanismos resilientes primarios en personas de la edad adulta personal del ámbito de la salud en esta pandemia? bueno yo creo que lo importante es poder poder apoyar digamos la recuperación de esta primero primero me parece muy importante ¿no? desde el afecto del respeto del reconocimiento digamos de lo que estas personas han hecho y que han aportado desde la desde la sociedad civil digamos desde desde sus vocaciones ¿no? eso que eso eso es importante y ¿no? y claro y brindar podríamos lo que está ocurriendo o no está ocurriendo espero que dure ¿no? una especie de apego social digamos de dinámica de apego seguro social o sea en el sentido del reconocimiento digamos y de la y de la de la solidaridad claro el modelo es el modelo ¿no? y entonces claro muchas personas no se las han jugado digamos para salvar vidas digamos se encuentran con dificultades porque no está muy claro si van a poder seguir trabajando si van a poder les van a prolongar los contratos etcétera etcétera ¿no? por lo tanto digamos claro ahí uno tiene que volver a esta especie de agarrarse la esperanza ¿no? ¿cierto? la esperanza que apretaron todo lo que han hecho por los demás digamos lo dignifica lo lo significa digamos y desgraciadamente ¿no es cierto? por la lucha contra contra la injusticia contra la desigualdad sigue siendo una lucha ¿no? que no es que no que se que le da sentido a nuestra existencia pero pero que implica digamos grandes desafíos tenemos otra pregunta y es ¿cómo se desarrolla la resiliencia primaria en los orfanatos? la hace Rosario Enríquez es muy difícil que se desarrolle la resiliencia primaria en los orfanatos ¿no es cierto? siempre ¿no? es muy difícil o sea es un gran desafío lo voy a poner positivo es un gran desafío ¿no? hay un gran cambio que se está produciendo ¿no? hay un intento digamos ¿no es cierto? de cambiar las políticas de protección y hacer que los centros de acogida sean realmente hogares para promover la resiliencia pero falta mucho que hacer ¿por qué? porque la infancia es el grupo más vulnerable y dado en el sistema social ¿no es cierto? ¿por qué? porque seguramente ¿no? la gente lo dice así ¿no? llanamente es decir los niños no votan ¿qué interés van a tener digamos para la gente que postula digamos a tener puestos de poder ¿no es cierto? entonces el niño es un grupo los niños y las niñas sobre todo los niños y niñas necesarias de protección son uno de los grupos más discriminados de nuestra sociedad ¿no? pero de nuevo volvemos a la relación interpersonal podemos testimoniar que en muchos orfelinatos tanto de aquí digamos de la península como en otros digamos hay personas hombres y mujeres profesionales no profesionales pertenecientes a esto que llamamos la tribu y gente buena que son digamos para estos niños que de alguna manera le permiten el desarrollo de la resiliencia primaria pues tiene que haber un cambio estructural que pasa digamos por digamos por el derecho que tiene un niño o una niña ¿no es cierto? a ser reconocido en su dolor ¿no es cierto? y hacer una distinción entre lo que es la parentalidad biológica y lo que es la parentalidad social que es la que permite la crianza digamos y trabajar mucho más en el interés por el defender el interés superior del niño y la niña digamos y poder hacer detección precoz y de poder digamos dar un medio de vida diferente ¿no es cierto? en el ya desde la vida intruterina hasta hasta digamos hasta lo que sigue después porque la vida intruterina y los tres primeros años son los años fundamentales para la organización del cerebro y del neurodesarrollo entonces son cambios estructurales muy importantes que se ha ido avanzando claro que se ha ido avanzando ¿no? se ha ido avanzando pero mucho que hacer falta mucho que hacer y hay mucho tenemos mucho dolor nosotros en este sentido lo que estamos trabajando seguramente muchos de ustedes trabajando en conexión directa con estos niños y con estas niñas y con sus familias que además estos padres y estas madres que maltratan a los hijos que no tienen la capacidad de crear los adecuados amantes fueron también no sé conocieron historias parecidas digamos y no fueron protegidos adecuadamente no tuvieron recursos reparadores esto explica también todos nuestros esfuerzos que hemos hecho y que seguiremos haciendo con ciertas asociadas con muchas profesionales digamos de esta tribu gente buena de desarrollar esta metodología que llamamos la trauma terapia sistémica que está basada digamos en la reparación de las experiencias traumáticas que son experiencias traumáticas reales vivir en un orfelinato antes de ser adoptado implica muchas veces un trauma temprano una trauma de sergio temprano y un gran desafío para los padres adoptivos que tienen que ejercer una parentalidad terapéutica o sea tienen que reparar el daño que estos niños que hicieron antes de ser adoptados muchas gracias Jorge entre medio van llegando comentarios de mucha gratitud hacia tu ponencia tenemos una pregunta que hace Blanca dice sin esperanza hay resiliencia no yo creo que la esperanza es fundamental yo creo que además la esperanza tiene fundamento la esperanza no es esotérica tiene fundamento la esperanza tiene fundamento es científico la esperanza no es la esperanza tiene científico la esperanza está basada en esto la capacidad que tenemos de ofrecer relaciones interpersonales no es cierto de ser solidarios con los más necesitados de jugárnosla digamos en la medida que jugábamos respetando nuestros límites no es cierto para que las personas tengan no es cierto una experiencia que muchas de ellas nunca han conocido de ser respetados no es cierto y bien tratados como seres humanos la esperanza se nutre digamos del conocimiento científico hoy día no es una idea basada en una creencia religiosa u otra es basada en los aportes de las neurociencias desde que empezamos a hablar de la biología del amor hasta que empezamos ahora estamos atravesados digamos por ejemplo como les contaba y les explicaba por todos los grandes descubrimientos de la teoría polivagal que nos explica cómo el cerebro se conecta con todo el cuerpo para asegurar la conectividad con los demás y además para asegurar digamos la capacidad digamos de sentir cuando hay peligro y de alguna manera desarrollar mecanismos para poder defenderse del peligro y uno de los mecanismos más importantes es buscar el apoyo y la solidaridad de los demás ¿no? buscar apoyo y las personas que más sufren son las que están solas Otra pregunta que tenemos es ¿cómo ayudar a las personas con trastorno límite de personalidad ya que durante el confinamiento tienen más pensamientos suicidas? Qué duro eso ¿no? Es muy duro trastorno límite de personalidad porque se podía se podía prevenir ¿no? Trastorno límite personal es un niño maltratado desde su más tienda infancia del trauma temprano que desarrolló un trauma complejo una traumatización acumulativa porque fue mal protegido y pasó desapercibido ¿no? Claro el trastorno límite de la personalidad es una etiqueta pero detrás de esa etiqueta hay una historia de sufrimiento acumulado y qué dolor y qué sufrimiento porque plantea un gran desafío es un desafío porque porque el cerebro se organizó por trauma ¿no es cierto? es un cerebro organizado por trauma y por lo tanto es un cerebro digamos digamos entre comillas ¿no? defensivo autodefensivo y muchas veces autodestructivo autodestructivo desesperado un estado de desesperación límite ¿no es cierto? donde los trastornos de ansiedad son de ansiedad mayor ¿no es cierto? que nos llevan que nos llevan a muchas veces la desorganización del pensamiento o de las de las percepciones no serían etiquetados como trastornos psicóticos ¿no es cierto? pero digamos tienen una ansiedad mayor y tienen una una vivencia de desamparo digamos indescriptible entonces claro es el gran desafío digamos ¿no? el gran desafío y yo tengo una gran admiración por los profesionales y las profesionales que atienden y que trabajan con personas con trastornos límites de personalidad porque es una forma de ser solidario ¿no es cierto? con el niño o la niña que cuando tuvo tenía que ser protegido ayudado no fue fue pasó desapercibido ¿no? por el sistema social ¿no? es víctima de la indiferencia la indolencia de los de los profesionales ¿no es cierto? pasando por los profesionales los vecinos etcétera etcétera y claro ahora ya cuando tiene un un trastorno estructural de la personalidad donde el elemento disociativo está muy presente es un gran desafío es un gran desafío realmente ya la última pregunta la verdad es que hay montones y es una tristeza tener que cortar pero el tiempo es así ¿existe alguna relación entre resiliencia y espiritualidad? por supuesto esa es la última orden bueno uno siempre deja algo en el tintero claro el tema de la espiritualidad es muy importante el tema de la espiritualidad tiene mucho que ir con la esperanza digamos tiene que ir mucho con la trascendencia o sea con esta espiritualidad es poder digamos primero espiritualizar tu pertenencia a tu propio ser a tu propio cuerpo no es cierto a tu propio ser esta espiritualización digamos es establecer relaciones que de alguna manera son relaciones trascendentes son relaciones trascendentes y eso es muy importante digamos evidentemente cualquier forma de espiritualización puede ser un factor de resiliencia muy importante es una fuente de esperanza es una fuerza ¿no? lo que por decir que escribo un libro muy interesante muy maravilloso que se llama la terapia de Dios ¿no? la terapia de Dios ¿no? entonces hace un análisis maravilloso de esa de bien que tiene la espiritualidad también digamos para 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 sostener digamos personas en situaciones de gran adversidad y de gran dificultad y de experiencia traumatogénica muy importante una última le robo dos minutitos nos pregunta como estoy confinado como todo usted yo estoy muy respetuoso digamos de los muchas gracias muchísimas gracias nos pregunta ¿cómo sería el abordaje de la resiliencia en la cárcel? bueno también la gente que está en la cárcel ¿no? salvo digamos por los delincuentes cuyo los rangos los dejaran afuera o sea los vamos aunque también tendrían deben tener historias de vida un poco complejas y complicadas digamos para perder la conciencia moral y delinquir digamos este ¿no? de la forma que hace pero en general las cárceles las cárceles están repletas de de adultos que tienen una historia de maltrato infantil una historia de maltrato infantil y y y la admiración que tengo yo es también es por equipo de profesionales digamos que en ese mundo tan a veces hostil tan de supervivencia tan límite digamos lo intentan que son capaces de transmitir que no porque han cometido delitos y a veces delitos terribles han perdido ¿no es cierto? el respeto que merecen porque son seres humanos y que lo que lo que digamos este que lo que uno no estará nunca de acuerdo son con las conductas que dañaron a otros pero seguiremos respetando su esencia que es la esencia de seres humanos y también la esperanza de la posibilidad de la rehabilitación por lo tanto digamos este hay muchas experiencias que son muy interesantes y muy bonitas yo tuve la suerte de en mi juventud iba a decir de haber sido becado estuve becado en Quebec yo en Monreal y becado en el hospital penitenciario digamos donde conocí digamos muchos abusadores sexuales ¿no? maltratadores de mujeres etcétera etcétera y me dediqué a entender a comprender cuál es la base cuál es cuál es su dificultad en qué se diferenciaban a uno ¿no? se diferenciaban en eso que los insumos afectivos ¿no es cierto? no tuvieron insumos afectivos tuvieron muy poco no tuvieron empatía primaria por lo tanto no tienen empatía con los demás se les atrofiaron las neuronas de espejo que son las responsables de la empatía por el daño que les hicieron ¿no es cierto? entonces es muy importante digamos no perder la esperanza e intentar hacer algo desde las cárcel ¿no? desde las cárcel que implica un compromiso una implicación afectiva muy importante que merece todo mi respeto y mi cariño solidario a las personas que trabajan en estos ámbitos tan desfavorables muchísimas gracias Jorge ha sido de verdad una inspiradora tu ponencia hay muchísimos mensajes de gratitud de todas partes del mundo México Venezuela Colombia España los aquí ya ves te están aplaudiendo en las imágenes de aplausos ves tú estamos todos aquí dándote las gracias gracias por tu generosidad y bueno tenemos mucho que hacer mucho que reflexionar y nos has ayudado en este camino hoy concluimos la jornada de hoy nos queda un día más de congreso mañana es un día también lleno de sorpresas de una a la una y media inician las comunicaciones están son espacios de congresistas que inscritos que han querido compartir sus artículos científicos tesis doctorales papers que han escrito los invitamos a que vean mañana la última tanda de comunicaciones tenemos de dos a cuatro y media una una charla de de neuroeconomía toma de decisiones análisis y aplicación en tiempos de COVID-19 a cargo de Jorge Palacios tenemos prevención de problemas internalizados y externalizados en niños el papel de los estilos parentales en la época actual y tenemos también el juego como modificador de conducta de la emoción de adultos en el cuidado infantil a cargo de Andrés Mauricio Santa Coloma de cuatro y treinta a dieciocho horas tenemos el trauma en la población en los profesionales está la imparte Anabel González a las seis de seis a siete y media tenemos ansiedad e incertidumbre ante la situación actual prevención de la depresión a cargo de Ana Villarrubia y también retos del coaching educativo en tiempos de cambio de Juan Fernando Bo ya para finalizar tenemos la última ponencia de siete y media nueve es inteligencia emocional asignatura indispensable en tiempos de crisis a cargo de Pablo Fernández Berrocal y ya a las nueve tenemos la clausura del congreso y la entrega de premios de las mejores comunicaciones así que mañana tenéis un gran día que podáis descansar que mañana gastamos ya energía de aprendizaje y de convivencia acordaros que esta ponencia estará grabada y la podremos compartir en campus virtual al igual que todos los materiales complementarios los encontráis en campus nos queda más que agradecer a Jorge desearle buenas noches y a todos vosotros que tengáis un buen descanso los que estamos en horario de noche y a los que estáis en horario de tarde pues que tengáis una feliz tarde os queremos un montón y nos vemos mañana a seguir aprendiendo muchas gracias adiós muchas gracias por gracias Jorge gracias a todos buenas noches gracias ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada actualidad entrevistas con expertos masterclases sesiones clínicas vida estudiantil eventos y mucho más podrás encontrarnos en Facebook Twitter Linkedin Instagram y Youtube además ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales ¿cómo? muy sencillo cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP así podremos compartir el contenido con el resto recuerda juntos hacemos ISEP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!